¿Qué pasa, Cierra y Selva? La vuelta es por la respuesta de salud. Eso es, aquí está, la respuesta de salud. No se cumple, ya cumplimos ocho meses, a pesar que esto se ha firmado el acta el 19 de noviembre del 2018. Quedaron en días de poder solucionar con el CEN anterior, pero hasta la fecha, como usted verá, ya son ocho meses que no se ha cumplido la acta. Y en esa acta solamente hay seis puntos que tienen que cumplir. Pero sin embargo la ministra dice que ya la entregó al mes, pero el mes dice, a mí no me dijeron, yo no sé nada. Se hace la indiferencia de poder dar, porque es cierto, es presupuesto de plata que se tiene que dar. Esto se le dice, y le decimos a todos los compañeros del sector salud, Presidente Vizcarra, usted dijo, el apoyo de confianza, pues eso le estamos dando, que cambie a esos ministros que no están dando nada de solución a la clase en esta situación, la ministra, a la clase trabajadora, ni siquiera el mes. Somos un grupo de 95.000 trabajadores a nivel de todo el país. Le espera esto, la solución en estos momentos. Que estamos en la calle, más de 30 días en la calle, esperando soluciones, Presidente. En usted está, y nosotros al sector salud le damos esta confianza, a querer que se cumpla esta acta. Hoy han venido diferentes trabajadores de todo Lima, provincia, y también de Guarrochirí. Así es, están de Lima, provincia de Huacho, Guarrochirí, han bajado Chosica, han bajado de lo que han subido, Emilio Bresan, Vitarte, han venido también de Lipólito Unán, Cono Sur, Cono Norte, de todo el sector se han venido. Y estamos hoy día, en el MISA también hay otro comitivo, que están los compañeros. Por eso, el que le habla es Comité de Lucha Nacional. Somos nosotros los que nos estamos invocando a poder llevar. Y ahora nos vamos a trasladar ahí al Hospital de Huaycán, porque sí te tienen que ver las cosas que tienen que ver. Pedimos cambio de directores de todos, que se cambie, para que así se vea una buena atención a todos los pacientes. Fernando Zamamedesa, Secretario Nacional de Organización. Como ven, el día de hoy ha sido una marcha pacífica, porque tratamos de hacer entender al gobierno que debe respetar una acta firmada. El gobierno ha firmado esa acta, y el gobierno hasta ahora no cumple con esa acta. ¿Cuántos meses? Ya llevamos ocho meses, y la huelga es a nivel nacional. No entendemos cómo estos señores pueden firmar una acta en la PSM y no cumplirla. Hay desabastecimiento en los centros, hay corrupción en todas partes, y no sabemos qué espera el gobierno para de una vez tomar acciones concretas en el sector salud, inmediatamente destituir también a la ministra. ¿Cuáles son los puntos más importantes de los reclamos que están realizando ustedes? Mire, hay uno que es el grupo de cambio ocupacional, los compañeros que están prácticamente olvidados, que hasta ahora no son nombrados, que son más de 10.000 compañeros, que llevan 15 años laborando como CAS, y hasta ahora no se les nombra. Y además, hay compañeros que están haciendo labor profesional y sin embargo, se les paga como técnicos, porque no hay cambio de grupo ocupacional. Mientras que a los médicos, su guardia se eleva conforme le elevan a los sueldos, a nosotros nos lleva muchos años sin aumentarnos la guardia. Bueno, la verdad que esto creo que ya tiene que tener algún tipo de solución. Ustedes en estos momentos están dirigiendo a Huaycán. Sí, en estos momentos van a dirigirse a Huaycán, donde también los compañeros manifiestan que hay corrupción. Los compañeros administrativos, últimamente ha salido un nuevo decreto de ley, que desgraciadamente me pregunto si los señores congresistas o el gobierno va a poder vivir con una pensión de jubilado de 360 soles. Esto es una vergüenza. Yo no sé qué está pasando. Este gobierno se supone que debería haber sido mejor, pero sin embargo, la situación caótica de los trabajadores va a originar que esto se desencadene en una huelga nacional indefinida de todos los sectores de trabajadores. ¿Ustedes van a seguir con esta medida de protesta hasta que no se solucione, sobre todo lo que se firmó en las actas? Básicamente, que el gobierno respete el acta que firmó en la PCM. Mira, lo que nosotros hemos hecho en la protesta es porque no hay un cumplimiento del acta del 2018 con lo que es este MinSA, el Servir, el MEF y el, ¿cómo se llama? Y las PCM, ¿no? O sea, están confundiendo a la gente porque están sacando resoluciones que no es, no está en el acta. Lo que nosotros queremos es de que se haga el nombramiento a los compañeros administrativos que tienen 10, 15, 16 años, incluso otros, como ya le han dicho, están muertos esperando su nombramiento. Y lo que nosotros queremos es que nuestros compañeros administrativos, cuando en el 2013 nos separan, asistenciales y administrativos, que dentro de los administrativos estamos peleando por los choferes, los de lavandería, de limpieza, vigilancia, estadística, lo que queremos que ellos se nombren. Eso está dentro del acta del 2018, pero no se está cumpliendo. Supuestamente desde el 2018 dijo Minza que iba a seleccionar mediante el, ¿cómo se llama? El AIR, que ¿cuántos tenemos? Ya sabemos la cantidad. Hay 12 mil, más los 4 mil que son híbridos, que no sabemos si son asistenciales o son administrativos. Lo que nosotros queremos es que Minza nos diga a ellos, ya, los compañeros, ¿qué son? Deben de ser asistenciales, ¿por qué? Porque tienen una llegada con el paciente. Ustedes saben que el paciente llega con todo tipo de enfermedad, tuberculosis y muchas cosas. Porque el vigilante es el primero quien lo recibe. Luego va a la misión, que también tiene contacto con el paciente. O sea, lo que queremos es que se nombren todos los compañeros separados en el 2013 como administrativos. Como ya les volví a mencionar que son los choferes, los de caja, de lavandería, de limpieza, porque ellos también tienen contacto. Por decir, hay un parto. Ellos están ahí con nosotros limpiando la sala de parto, están limpiando el piso, están... O sea, hay un... Nosotros lo que queremos, como la FENUTSA anterior lo dijo, nosotros queremos que los compañeros que nos separaron y lo llamaron administrativo se nombren este año. ¿Por qué? Porque ellos tienen 16, 17 años de casa. Y usted sabe, y ahora con esta ley que ha salido, nosotros queremos que ellos se nombren ya. Eso es lo que nosotros queremos. Y queremos que la ministra, por favor, y el presidente de la República tome cartas en este acta porque el secretario general Chalco ya lo explicó el año pasado. Nosotros queremos que se nombren los compañeros porque tienen contacto con el paciente y por lo tanto son asistenciales. Lo que queremos es que también los compañeros híbridos de una vez lo pasen asistenciales y puedan cobrar el bono cuando llegamos a metas, por decir. Porque ellos no cobran. El bono de metas no lo pagan porque no saben si es asistencial y si da el bono de administrativo tampoco le dan porque no saben si es administrativo. Por decir, el año pasado nosotros sacamos un bono de 1.500. Sacó la FENUTSA que ha salido. Pero a ellos no les han dado porque no saben si es asistencial o es administrativo. Eso queremos. De que Minza se sienta y de una vez defina qué son ellos. Entonces, para que ellos también puedan recibir ese bono. No es justo porque le llaman administrativo. Yo soy una persona, yo soy asistencial y no me parece que mis compañeros que son administrativos, yo recibo mi bono por meta y ellos no reciban. Los compañeros administrativos reciben un bono de 1.500 a fin de año y a ellos no le dan. Entonces, ellos están en el medio. Es como, son una cosa y no son otra cosa. O sea, lo que queremos es la definición. Que de una vez la ministra en Minza y con el Servir definan de una vez qué son ellos y que lo cambien para la 11.53. Que eso queremos que sean ellos. Así es. Mire, nosotros estamos indignados porque, como lo ha dicho, el año pasado, el 2018, se cumplió un acta en el mes de noviembre por todos los reclamos y derechos de todos los trabajadores. Ese cumplimiento durante ocho meses no ha hecho nada el gobierno. A donde que ni el Ministerio de Salud, ni Servir, ni el MEF y a pesar que en el PCM se firmó, no hay nada. Es por eso que nosotros estamos a 30 días de huelga indefinida. Se hizo el reinicio el 17 de julio la huelga indefinida en este año, donde estamos a 30 días en todo el Perú, Costa, Sierra y Selva, estamos en pie de lucha exigiendo todos los derechos que estamos pidiendo el cumplimiento de acta ahorita. El día lunes 19 están entrando nuestros dirigentes nacional al PCM y ahí están llegando todas las regiones del país, todas las comitivas a hacer sentir al Estado que estamos unidos en estos momentos. Ya hoy, indignación de todos los trabajadores, nos hemos unido todos los trabajadores del sector salud del cono oeste, donde estaba presente el hospital de Huaycán, hospital de Vitarte, hospital Chosica, Emilio Valdizán, Sutrilec, Lima, cono, Lima Este, y entre ellos han venido también los compañeros de Puente Piedra del cono norte y también de Lima provincia, Huarochirí y los trabajadores de los centros de salud Miguel Grau y Chaclacayo. Todos ellos, compañeros, solamente es Lima Este a nivel nacional. El día de hoy, ahorita nos estamos encontrando el cono sur, cono norte, cono centro, todos esos hospitales, estamos en el Ministerio de Salud, haciendo ya común también la otra parte, indignado a cumplir ese acta, porque ya no estamos decididos a todo, ya porque ya nos han paseado ocho meses, no es justo que no hayan cumplido nuestro 55% de guardias, el nombramiento de esos compañeros mal llamado híbridos, que lo han separado, somos la lavandería, choferes, estadísticos, vigilantes, servicios generales, en general, que no se han nombrado, son más de 20 años, compañeros, que no se nombra, ya se van a jubilar y no tienen ningún nombramiento, ningún derecho de esos compañeros. Y aparte de eso, los administrativos, el Estado, ellos han ofrecido 200 soles para los administrativos y hasta ahora no hay nada. O sea, el Estado se ha paseado, se está riendo de nosotros y no es justo y ahora estamos llamando a todas las directivas y todos los trabajadores de salud que nos unamos, compañeros, a la lucha, porque en todos los hospitales hay corrupción, entre ellos en el hospital de Huaycán estamos pidiendo el cambio de director del doctor Juan Carlos Yafak, que ahorita estamos pidiendo, la ministra ha venido a hacer una supervisión, pero parece que la ministra se ha ido a pasear, ¿por qué? Porque está cubriendo algo la ministra, porque de repente es conocido algo, exigimos y pedimos cambio de directores de todo el país, especialmente del hospital de Huaycán, exigimos porque están, no hay medicamentos diferentes hospitales, incluyendo Huaycán, tienen que comprar, entonces están haciendo unas cosas que cuestan losas, 80 mil, 90 mil, un módulo que cuesta 80 mil, que están refiriendo y encima una jiba que ese hospital no es un centro de mina que tienen que entrar los camiones que pesan, jiba que cuesta más de 60 mil soles, que no tenemos ni ventilador mecánico en una sala de observación para poder salvar vidas, nuestro hospital no hay camillas, que están pésimos, dice que han hecho pedidos, pero hasta este momento no llega, tenemos una ambulancia, tenemos un centro de esterilización en el hospital de Huaycán, un central de esterilización, donde, que no se está haciendo, están pagando más de 50 mil soles mensuales, llevando afuera centros particulares y no es justo, central, tenemos dos salas de operaciones que han inaugurado, un hospital, me refiero al hospital de Huaycán, que han inaugurado y hasta ahora no se, no han dejado, ha salido un foto, todo bonito y no está, ¿por qué? Porque está en riesgo esa sala de operaciones ahorita, no está instrumentado para poder tomar esas dos salas de operaciones. El pedido es, ante el Estado, al gobierno, pedimos el cumplimiento de acta, que es el derecho del trabajador, si el PSM, el Palacio de Gobierno fue testigo de ese cumplimiento de acta, que no nos pasee, que cumpla, como el gobierno, como poder creer en el presidente Vizcarra si no cumple su palabra. Pedimos a todos los congresistas que se nombre a todos esos compañeros CAS, mal llamado, híbridos, desde el 2013 y continuación de todos los compañeros y el cambio de grupo ocupacional también que pedimos, que es de asistencial administrativo y de asistencial asistencial y de asistencial asistencial, exigimos todos esos cambios. Nosotros hacemos labor asistencial, hace años, hace un año, dos años, el Ministerio de Salud hubo aumento de guardia, 55% de guardia a todos los profesionales, pero la ministra nos puso a los no profesionales a un costado y no nos aumentaron a los técnicos de enfermería, a todos ellos, solamente a los profesionales, médicos, etc. La ministra tiene que decir que los no profesionales como los profesionales sabemos comer por igual nosotros. Bueno, esa es justamente la medida y también todo el malestar por parte de los trabajadores del sector salud. Ellos van a continuar todavía en esto y esperemos que también se tome medidas sobre la dirección del hospital de Huaycán. Ustedes lo han escuchado, amigos. Esperemos también que pronto se dé solución porque ustedes están decididos a todos, ya lo hemos visto hoy aquí en Chaclacayo cerrando las pistas y también tomando una simulación de lo que es en este momento la situación en parte no solamente de la atención sino en los recursos que tienen. No hay medicamentos, no hay tampoco muchas cosas principales. Eso es a nivel nacional y también hay un reclamo hacia la ministra de salud. El reclamo es que la ministra sabe de todos los puntos del reclamo del acta. Si ella ha firmado un acta es porque se comprometió. Entonces, que cumple esa señora ministra, que no nos pasee porque prácticamente ella se anda paseando por todas las regiones y no cumple con el acta que el trabajador en todos los hospitales, señora ministra, se están enfermando nuestros compañeros, colegas con tuberculosis. Usted piensa en sus funcionarios y no piensa en los trabajadores de salud en general. Estamos a pie de compañeros con diabetes, con cáncer, con todos los compañeros y no hay seguridad para nuestros compañeros. Un trabajador de salud es asegurado y tenemos que comprar medicamentos que no haya. ¿Cómo es, señora ministra? Cumpla con la población y con nosotros para poder dar una buena atención a toda la población, señora ministra. Mentirosa, cumpla con su acta, señora ministra. Que FENUXA siga en pie de lucha, señora ministra, y no pararemos hasta que se cumple el acta y solucione nuestro problema, señora ministra. Y señor presidente Vizcarra, exija que todo su ministro cumpla, ministerio de trabajo, ministerio de economía, quien es el que debe dar presupuesto para todo el pedido del reglamento de nuestro... ¡Esta es la penulta! 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 ¡Esta es la penulta!